Hola, hoy les voy a enseñar a tocar un segmento del solo de la canción Erotomania. Ok amigos, vamos a ver entonces este segmento de Erotomania para el cual vamos a utilizar 100% la técnica del Alternate Picking. ¿Qué quiere decir esto? Comenzamos con una púa hacia abajo y el siguiente ataque de púa hacia arriba y esto se mantiene de forma constante por todo el ejercicio. ¿Cierto? Algo importante, hay que centrar el eje del movimiento en la muñeca y no en el antebrazo. Si tú realizas esto, vas a poder acceder a mucha velocidad, vas a tener mucha resistencia, pero muy poco control sobre lo que realices al pasar de una cuerda a la siguiente. Pero si centras el eje del movimiento en la muñeca, vas a estar realizándolo de la forma correcta. Vamos con el ejercicio entonces. Comenzamos en la cuarta cuerda en el traste 14 con lo siguiente. Este segmento lo resolvemos en el traste 15 de la cuarta cuerda. Hubo dos saltos de cuerda, ¿cierto? En la siguiente posición tenemos que realizar lo mismo pero con otro dedaje, ya que estamos en otro modo. Esto es así. Comenzamos en el traste 12 de la cuarta cuerda con un ataque de púa hacia abajo. Saltamos a la segunda, volvemos a la cuarta, tercera, quinta ahora, tercera, y resolvemos en la cuarta. Ahora nos vamos a ir al traste 10 de la cuarta cuerda también y hacemos lo siguiente. Ahora nos vamos a la sexta cuerda. Cuarta cuerda ahora, traste 12. Una octava más arriba. Siguiente posición. Bajamos una octava. Siguiente posición. Bajamos una octava. Siguiente posición. Siguiente posición. Bajamos una octava. Último salto de cuerda a la sexta cuerda. Ahora voy a conectar todo a velocidad lenta. Música Y ahora sobre la base a la velocidad normal. ¡Gracias por ver el video!